Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, seguimos con lo que es la crónica del municipio de Guadalupe Victoria, sobre la crónica digital, rumbo al bicentenario de Guadalupe Victoria, 1917-2017. Y en esta ocasión quisiera hablarles un poco de cómo se fue desarrollando Guadalupe Victoria en los años 20, después de que fue Villa, después de la primera casa, después de la primera escuela, y de que ya tenía conformado, elegido con los 400 miembros y solicitantes. A mis espaldas se encuentra el mercado municipal, que hoy tiene mucha vida, pero ¿cómo fue ese desarrollo? Primeramente quisiera decirles que don José María Núñez, ya en los años 23, 24, contaba con un molino de nixtamal, a la cual todas las mujeres, la mayoría de las amas de casa de aquel entonces, acudían de 5 a 7 de la mañana a moler su nixtamal para fabricar las tortillas, que luego le daban a sus esposos que venían de trabajar de las parcelas. También ya la entonces Villa Pujante, aunque el desarrollo fue lento, era pujante el desarrollo, era sostenido, no se detenía. Y después de ese molino también surgieron las primeras viviendas de Guadalupe Victoria, estoy hablando de 1925, donde había muchos corrales y casas de adobe, obviamente. El milenario adobe seguía presente en esas fechas. También la Villa de Guadalupe Victoria, con la construcción de las casas, con la presencia del molino de nixtamal, repito, de don José María Núñez, contaba entonces con lugares de esparcimiento como las cantinas, o los bares donde acudían algunos señores, a las mujeres no se les permitía entonces entrar a esos lugares, acudían pues ahí a platicar con los amigos. Las cantinas que han existido por cientos y cientos de años, Victoria en los años 20 contaba ya con un lugar de ese tipo también. Y que creen, no solamente con nosotros, sino con el primer sitio de automóviles que se instaló, donde por ahí está el cinema ideal ahorita, que por cierto no funciona, ahí se instaló el primer sitio de automóviles, estoy hablando de 1928. En el primer sitio de automóviles estaba presente un señor que ya desgraciadamente se nos fue, don Stanislado Díaz, que por muchos años vivió aquí, y él venía de Peñón, del municipio de Peñón, perdón, se vino a Guadalupe Victoria, dado que él vio el desarrollo que iba teniendo la villa, más incluso que Peñón Blanco. Entonces, en 1928 ya Victoria tenía su primer sitio de automóviles, y de las cuales ustedes pues pueden ver estas imágenes. Repito, aunque lento, el desarrollo se fue dando poco a poco. La lucha armada terminó, ahora seguía la lucha pacífica, por tener un mejor Guadalupe Victoria, con más y mejores oportunidades, un mejor Guadalupe Victoria, donde la gente pudiera irse desarrollando. Y así ha sido desde 1917 hasta 2017, y por eso le estamos narrando paulatinamente esta crónica. Amigos, yo los dejo, los espero en la próxima entrega de esta información. Muchísimas gracias. Amigos, yo los dejo, los dejo. Amigos, yo los dejo. Gracias.